Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 Minutos con Omar y tal como anunciamos, hoy tenemos la presencia del doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien, no sé si lo confirmará aquí o no, aspira a la presidencia de la República participando, no sé si sería una convención, una primaria, en lo que el PRM decida el método de escoger su candidato. Buenas tardes doctor Guido Gómez Mazara. Un placer Omar. El placer es mío. Además siempre muy agradecido de estar en esta provincia, donde tengo históricamente tantos amigos y afectos distribuidos. Yo siempre le digo a los amigos de San Francisco de Macorís que yo era un niño y me traían aquí. ¿Cómo? Sí, y conocí desde niño a doña María Corona. María Corona, esa era amiga mía. Claro. Y sus hijos y sus nietos, mis amigos de verdad. Y siendo un niño conocí a Cabo Quín, por ejemplo. A Cabo Quín, amigo de Siquión NG de la Rosa. Muy amigo, y me llevaban a casa de Marino siendo yo muy niño. Marino Collado, sí. Por eso Marino Collado que es mi amigo. Entonces yo tengo unas relaciones históricas y vínculos con muchos hombres. Son coronas, el hijo de Marino. Claro. Médicos. Prestantes médicos. Médicos, médicos. O sea que yo me siento aquí. No, te sientes en tus aguas. Muy sábado. Creo que tú quieres mucho a Macorís. Claro. Sí, y además creo que en un momento que tú aspirabas a la Secretaría General del PRD, creo que Luis Ernesto, una vez que teníamos que ver, no me dijo, no lo pudimos ver porque estabas con Guido, como que tú hiciste un viaje. Sí, claro. Tú hablas de Luis Ernesto Camilo. Sí, sí, claro, cómo no. Pero también déjame darte un dato. Uno de mis compañeros de curso en la universidad era Franco Macorizano, hijo de una figura simbólica de Muné. Los Camilos de aquí. ¿Oli? No, Ernestico. Ah, Ernestico. Oh, sí. Ah, sí, Muné te mencionaba aquí. Yo sé que Oli murió. Sí, Oli murió, sí. Sí, pero yo tengo un vínculo histórico con él. Oh, y cerca de aquí que viven. Sí, 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 sí. Sí, porque Muné... Además, don Pedro Martínez, su hija Yolanda, estudió conmigo. O sea, yo tengo una relación con Franco Macorizano. O sea, a Macoriz, más que lo mismo Macorizano. Sí, el día pasado estuve aquí en una actividad y vi a don Pedro. Un caje de pie del programa. Sí, un abrazo a don Pedro, mucho cariño. Debo decir eso, él siempre ve el programa y a veces me dice con la sinceridad que le caracteriza, Omar, veo el programa y me gustan mucho, pero algunas cosas difiero. Digo, no, pero eso es la democracia. Pero eso es lo democrático. Yo no quiero que todo el mundo piense como yo, no, jamás. Guido, ¿cómo tú ves el panorama político de cara a las elecciones del 2024? ¿Qué perspectiva tuve? Y la perspectiva tuya en particular. Ok, lo último que voy a hablar es de mis aspiraciones, porque yo pienso que hay que ir de lo general o particular. Correcto. Y frente a eso, yo te doy las gracias por permitirme hacer una descripción del panorama social en la República Dominicana. Una parte importante de los políticos dominicanos están contribuidos muy en la lógica de lo clientelar. Se olvidan de que la nación está por encima de los intereses y las agendas individuales. Y en función de eso, yo quiero hacer una lectura del componente social económico del país que hoy tenemos. El gobierno dominicano, que subió hace más de dos años, alcanzó el poder en el marco de una crisis de carácter sanitario. Todo el mundo sabe el impacto que ha tenido en las economías del mundo el COVID-19. Pero otros componentes generaron mayor dificultad en la economía del mundo. Una crisis entre Ucrania y Rusia provocó una distorsión del componente macroeconómico. Y en el caso específico de la República Dominicana, yo debo de admitir que si bien es cierto, en los últimos 10 años la economía dominicana registra niveles de crecimiento, el proceso de crecimiento, el proceso de crecimiento de nuestra economía ha ido vinculado a un proceso grave que amerita un estudio especial, el proceso de desigualdad social. ¿Por qué? Porque los modelos de crecimiento son arritmicos. Pocas manos concentran la riqueza y la mayoría está en un nivel de empobrecimiento. Frente a eso, el gobierno dominicano ha tomado medidas paliativas. En primer lugar, usted ve que el gobierno dominicano de forma correcta, ellos coinciden con ellos, ha generado políticas de subsidio, tendente a que este proceso de desigualdad y de empobrecimiento genera una especie de resistencia en los sectores más pobres del país. Lo hago como ejercicio puramente estadístico. Al 17 de agosto del año 2020, la política social del gobierno anterior, de una forma u otra, amparaba alrededor de 635 mil personas. Los montos que recibían eran de 800 pesos mensuales. En la actualidad, en el marco de una crisis, de un modelo inflacionario, hay un millón punto cuatro de dominicanos y dominicanas que reciben la asistencia social y sobre todo la cosa se ha disparado de 800 pesos a 1.600. ¿Eso resuelve el problema esencial? No, porque los indicadores macroeconómicos también establecen que para el nivel inferior de ingreso, lo que se llama la cesta básica o la canasta básica, implica que cada dominicano o dominicana tiene que recibir por lo menos una cantidad de dinero para financiar por 25 mil pesos mensuales la canasta básica. Eso, en los sectores bajos del país, tiene un impacto significativo. 25 mil para los sectores más pobres, 72 mil para los sectores más ricos. Frente a ese proceso, tú tienes el siguiente drama. En el último trimestre del año, el proceso inflacionario se ha reflejado. Y yo quiero decir que si bien es cierto, en el último mes hay un deslizamiento pequeño, la economía dominicana si bien es cierto, proyectaba un crecimiento significativo, los datos establecen que este año vamos a crecer solo 5%. ¿Cuál es el inconveniente? Que el factor inflacionario está superior a los niveles de inflación. Y cuando eso acontece, la economía se desestabiliza. En términos de generación de empleo, por ejemplo, el semestre pasado, la economía dominicana experimentó un decrecimiento del sector empleo formal de 2%. En el sector informal de la economía se generó un 8%. Es decir, el cuadro económico y social del país, no obstante tener un crecimiento en la economía, una mejoría sustancial del sector turismo, un incremento significativo de las remesas, y por qué no decirlo, un crecimiento sustancial también en el sector de Zona Franca, los dominicanos y dominicanas tenemos que reconocer que las proyecciones económicas no son tan halagadoras y por vía de consecuencia el año próximo, que es el 2023, se garantiza que los niveles de reducción de los alimentos, del incremento de los precios en los alimentos de primera necesidad, van a impactar de manera significativa en el bolsillo de la mayoría de los dominicanos y dominicanas. Ese cuadro de carácter social genera un desafío para la política del gobierno. ¿Por qué? Porque en todo el continente los procesos inflacionarios se han transformado en derrotas electorales. Y leo, el caso de Chile, ¿ganó Boric? Sí, pero el proceso inflacionario de Chile era evidente. En Colombia, ¿ganó Petro? Sí, pero los niveles de inflación eran significativos. En Honduras, ¿ganó Ñocio Mara? Sí, pero el nivel de inflación era evidente. Y yo proyecto que el próximo domingo debe ganar Lula, un margen muy estrecho, sin embargo, la administración del presidente Bolsonaro, si bien es cierto, ha sido catalogada por díscola, ultraconservadora, es evidente que el nivel de inflación ha impactado a la mayoría de los brasileños y brasileñas. Al margen de la orientación ideológica de esos candidatos, el factor inflacionario juega un papel estelar. Por eso yo he sostenido que hacia lo interno de mi partido es mucho más efectivo construir una candidatura diferente a quien ocupa hoy la presidencia. ¿Por qué? Porque en el registro histórico del partido, anterior PRD, hoy PRM, nos mantuvimos en el poder cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco. Pero cuando Hipólito Mejía quiso mantenerse en el poder, evidentemente los resultados fueron desfavorables. Pero tú apoyaste la reelección de Hipólito. No, es que yo estoy de acuerdo con el modelo de dos pedidos consecutivos. O sea, ¿tú estás de acuerdo que Luis entonces agote su segundo pedido? No, yo estoy de acuerdo con que Luis presente su candidatura hacia lo interno del partido, se compita y por vía de consecuencia quien genere una mayoría electoral sea el candidato. Si él lo hace, perfecto. Pero como aquí se invita mucho a los Estados Unidos, lo que se estila en Estados Unidos es que cuando un presidente en ejercicio quiere reelegirse, nadie le pone obstáculos. Sin embargo, te voy a leer la otra jurisprudencia. ¿Tú tienes más experiencia que yo? No, tú. ¿Cómo? No, no, tú tienes más experiencia que yo por el factor de edad. Entonces te digo, cuando Guzmán quiso a Magluta, ganó a Jorge Blanco. Cuando Jorge Blanco quiso a Peña, ganó a Jacobo. El que daba empleo, si estaba en el poder, era feo, ganó a Hipólito. Y Luis le ha dado dos pelas a Hipólito sin estar en el poder. ¿Qué significa eso? Que en la lógica y en la base electoral de nuestro partido, hay una profunda vocación de los dirigentes cuando no se sienten satisfechos con quien preside el partido o quien preside el gobierno, reaccionar votando de manera democrática. Y el peso específico de los hechos puede más que cualquier tipo de argumento. Yo le pregunto a cualquier compañero o compañera que si el compañero presidente de la República ha llenado las expectativas, perfecto. Ahora, la principal queja que hay en la dirección media y en la base del partido es que las expectativas de la mayoría de los compañeros y compañeras no han sido satisfechas. Ese es un hecho que tú lo escuchas diariamente. Pero en ese mismo orden, ¿qué garantías tiene un compañero o una compañera que no ha sido retribuido en su esfuerzo electoral, que de cuerpo y porrazo, quien no ha sido consecuente y solidario con ellos, le diga que siga acompañando el esfuerzo de mantenerlo en el poder? Por eso yo impulso... Señores, denme en el chance de hoy de no recibir llamadas porque entonces no vamos a poder aprovechar. Excúseme, hoy, denme en el día de hoy sin llamadas. Por eso yo impulso hacia el interno del partido la noción del cambio dentro del cambio, de crear las condiciones para que vayamos todos a una convención donde cada quien exponga sus ideas, su criterio, su visión de la sociedad y que sea la base del partido la que determine quién debe ser el próximo candidato presidencial del PR. Guido, déjame decirte, tú eres valiente, hay que decirlo, porque ciertamente ese grupo que está en el poder, que tiene control absoluto del partido y el gobierno, hasta tal punto que Hipólito, que es tu amigo, dijo que tú no pasabas de un 2% si tú reaccionaste y le dijiste lo de Tayota y cosas de eso, que era verdad que Hipólito le decía a Tayota Luis Abinader. Pero el problema es que lo que yo he visto y la gente ve, y para adelante vamos, porque lo bueno que yo tengo que, como le dije una vez a un líder reformista que fue donde lo yille, vamos a estar aquí con una discusión que tuvimos, lo que se ve es que esa militancia y dirigencia PRMista lo asobe el gobierno con los recursos que tiene y que cualquiera que no tenga recursos, llámese como se llame, es imposible competir. No, esto tú estás partiendo de una lógica puramente clientelar. Pero que es un partido clientelista, y esto es una sociedad clientelista. Y esa partidocracia clientelista. Si me permites contraargumentar, con mucho gusto te voy a desmontar tu argumento. Desmonta. Nunca en nuestro partido, ni en el viejo ni en este, la fuerza del dinero ha sido el factor que determina éxito electoral. Te doy ejemplos. José Antonio Nari tenía dinero y fue derrotado por doña Milagros Ortiz Bosch. ¿Sí o no? Guido, es que tú me estás poniendo unos ejemplos que no caben ahí. Déjame decirte, si es verdad lo que él dice, que a veces líderes con pocos recursos han derrotado líderes con recursos, pero han tenido estructura. Vamos a ver municipio por municipio, los presidentes, secretarios generales de comités municipales de Zona, ¿quién lo controla? Guido Gómez Azara o el grupo de Abinado. Estás equivocado porque como no conoces la estructura del partido, emites esas consideraciones. Es que yo no tengo que conocerla porque es que eso se ve a leggo. No. Dime cuál es el dirigente importante de San Francisco de Mancorí. Pero que la razón no se exalta. No, porque yo no te exaltaba. Con tranquilidad. Quiero explicar lo siguiente. Quizás porque tú no tienes el detalle de cómo se conduce la estructura del partido, reacciona de esa manera. Te voy a explicar. En el PRM existe un millón punto ocho de personas registradas en el padrón electoral. Perfecto, ¿no? Sí, sí. Cuando tú haces un cruce entre militantes del partido registrado en el padrón que están en la nómina pública, no llega a 450 mil personas. ¿Qué significa eso? Que de arrancada, la fuerza gubernamental, que de una forma u otra podría estar defendiendo la candidatura del compañero Luis Abinader, es una fuerza que de arrancada tiene un millón punto tres de compañeros y compañeras que por no estar en la nómina pública están insatisfechos. Te doy otro ejemplo. Yo pienso que eso es mucho más importante porque contribuye a que el debate democrático de una forma u otra fluya y que sean los ciudadanos que interpreten los criterios que uno tiene. Mira. Jurisprudencia. Miguel Vargas Maldonado tenía la experiencia de haber sido candidato. Era presidente del partido. Y cuando al expresidente de la República, compañero Hipólito Mejía, le impugnaban 2% en las encuestas, ¿tú recuerdas? Vino un proceso electoral y el compañero Hipólito Mejía lo derrotó. ¿Tú estás hablando de Hipólito Mejía que había sido presidente de la República, candidato vicepresidencial con Peña Gómez? No, estás equivocado. En ese momento Hipólito Mejía lo que hizo fue galvanizar el descontento con un candidato presidencial que no respetaba la base, que actuaba de manera autoritaria, que excluía a los dirigentes y por la consecuencia le votaron. Lo que Guido Rubén Mazara quiere decirme a mí y al público, yo no tengo inconvenientes, yo no tengo compromiso ni con Luis ni con el otro. Es más. Estos son ejercicios democráticos. Son ejercicios democráticos. Mira lo siguiente. Lo que tú quieres decir es que realmente tú ten condiciones de echar pleito. No, yo lo que estoy diciendo es que hablar en primera persona nunca es elegante, pero como es un desafío tu planteamiento, yo respondo lo siguiente. Que en la actual coyuntura, el dirigente que aspira a la candidatura presidencial, que más se parece a la dirección media y a la base del partido soy yo. ¿Cómo? Sí, el que más se parece. Te voy a decir hasta por qué. Hasta por un componente de fenotipo. Cuando tú ves la mayoría de los funcionarios que acompañan al compañero presidente de la República no se parecen en su actitud, en su comportamiento, en su visión a la mayoría de un partido político que tiene como referencia al doctor Peña Gómez y siempre ha impulsado la agenda liberal y democrática del país. Mira dónde está el fundamento de mis discrepancias. Porque en la política discrepar es lo más elegante cuando se hace con respeto. Mira cuál es mi visión diferente al compañero presidente. Por ejemplo, cuando tú analizas la inversión que hace el presidente de la República respecto al sector salud y dice que el Bandex financia 2 mil millones de pesos a las clínicas privadas, yo digo no. Uno, un Guido Gómez Mazaro en la presidencia de la República cree que un país que con relación a la inversión del PIB en el sector salud solo invierte 2.3% amerita que esos recursos se han invertido en los hospitales, no en las clínicas. Yo tengo una visión social. Segundo lugar, esta es una provincia que tiene mucho impacto por los dominicanos que viven en el exterior. Cuando tú tienes el presidente de la República que dice que él va a privatizar los servicios consulares, yo digo que no, que tenemos el personal suficiente en capacidad de hacer una gestión de impacto positivo. Cuando tú tienes un gobierno que dice que va a despojar 4 mil 200 millones de pesos al sector salud en franca violación a la Constitución de la República, yo digo que hay que cumplir con el mandato de la Constitución porque cuando se despoja recursos públicos al sector educativo, estamos impactando en los pobres. Y yo pienso que una de las responsabilidades que tiene el sistema político dominicano es de incluir a los sectores históricamente excluidos. Esta es mi visión diferente. Guido, yo he oído muchas personas que sienten simpatía por ti. En el caso de un ingeniero amigo que ve el programa tuyo. Pero él me dice, Guido tiene mucha capacidad, se ha superado mucho. Pero Guido se ve como, y en esta sociedad eso no se perdona, como una gente que siempre tiene frente abierto para pelear. Se parece a los binchos. Y he oído par de personas con eso. ¿Tú crees que tú entras en esa categoría? Mira, yo soy una persona sumamente respetuosa de las etiquetas. Y creo que cada dominicano tiene derecho a ejercerla. Yo no la practico. Pero mira cuál es la diferencia. A mí me extraña que una persona como tú, que viene de una tradición democrática, que en algún momento militaste, confunda reclamos de carácter democrático respecto de valores fundamentales con abrirse frentes y confrontarse. Y vuelvo a hacer jurisprudencia. Joaquín Balaguer, que nunca ha sido figura de mi preferencia, tuvo una profunda confrontación con los sectores cívicos. Y esos cívicos, al final de la jornada, terminaron endosando a Joaquín Balaguer. Repito, Balaguer nunca ha sido santo de mi devoción. El líder histórico de mi partido, José Francisco Peña Gómez, fue un discrepante del autoritarismo que gestió el doctor Joaquín Balaguer. Sus adversarios políticos le ponían una etiqueta. Líder efervescente, irracional. Pero el paso de los años demostró que era una persona que tenía el nivel de madurez suficiente. Yo, porque vengo de una tradición profundamente democrática, creo que hay que defender los valores. Y lo hago en el marco del mayor respeto posible. Y el día que yo no pueda defender mis ideas con el respeto que lo hago, no tengo razón de ser de militar en un partido político. Déjame decirte que está confundido conmigo. Yo te hago la pregunta porque tengo que... No, no, claro, claro. Pero es todo lo contrario. Yo soy una persona que este programa tiene respeto aquí y en toda la región. Hasta tal punto que yo te enseño ahí programas que en la capital poco lo pueden haber, de 200 y de 300 mil en fe. Yo te lo enseño y de 180 mil. En Facebook, sí. En Facebook, sí. Y en YouTube. ¿Qué resulta? No. Yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que esa... Plutocracia que está en los partidos, enquistada en los partidos, hay que derrotarla. Democráticamente. Democráticamente. Ahora, una cosa es lo que yo quiera y desee y otras cosas son las realidades que yo he ido viendo. ¿Tú me estás entendiendo? No es que yo estoy de acuerdo de que Paliza y Luis Abinadez hagan toda la bellaquería que han hecho y Leónel Fernández y el otro y el otro. No. Y hasta Guillermo Moreno lo he criticado yo. Porque Guillermo Moreno, en su alianza país también, ha adoptado posiciones propias de la partidocracia que dice criticar. Narciso Isacón, de todo. Porque ¿qué resulta? Yo tengo una posición bien clara. Por eso digo que yo no me caso con ideología. Porque yo he visto gobiernos conservadores que han sido eficientes. Y he visto gobiernos izquierdistas que han tenido que sacarnos. El Frente Farabundo Martí lo sacaron a galletas de poder en El Salvador porque fracasó. Y es izquierdista. Pero las ideologías en el siglo XXI no marcan la eficiencia de la gestión pública. No, pero la gente tiene ese concepto. Bueno, pero son esquemas propios de la Guerra Fría. Pero el mundo ha ido evolucionando. Ahora, yo te voy a decir una cosa. En una sociedad como la nuestra, a veces las etiquetas, lo que revelan es la incapacidad de discutir ideas. Balaguer, muñequito de papel, fue el líder y la cabeza visible de los sectores conservadores. Antonio Guzmán, todas las etiquetas del mundo, presidente de la República. Salvador Jorge Blanco, todas las etiquetas del mundo, presidente de la República. A Leónel Fernández, lo catalogaron de lo que sea, presidente de la República. Con Hipólito Mejía, de todo le decía, fue presidente de la República. Danilo Medina, se le pintaban todos los colores y sabores del mundo. Inclusive, hasta lo asociaban con una militancia política que tú vienes de ella, sin ser cierto. A Luis Abinader le decían de todo. Es decir, el que hace vida política en sociedades como las nuestras, no puede esquivar la posibilidad de ese tipo de prejuicios y etiquetas. Quiere que estar preparado. Entonces hay que estar preparado, no hay que reaccionar con ira, bajo ningún concepto, y tener la ponderación y la madurez suficiente de seguir empujando el carro de las ideas. ¿Cómo están tus relaciones con Hipólito después de ese controlazo donde ustedes estuvieron? Pero mira, tú sabes que es tan legítimo que la gente entienda que como yo tuve una oportunidad con Hipólito, y yo siempre le he dicho que yo agradezco de pie, nunca de rodillas. Sí, sí, tú lo has dicho. Yo sea una persona que representa una especie de traspatio mental de Hipólito Mejía. El que sabe cómo yo pienso, debe de entender que mi visión de la sociedad está a mil kilómetros de lo que representa Hipólito. Porque Hipólito representó un ciclo de la vida política dominicana. Hipólito fue del sector Guzmán. Y cuando él se vinculó con Peña Gómez, nadie entendió que su comportamiento no es acto sedicioso. Yo pienso que tengo el legítimo derecho de construir un espacio dentro del partido y en la sociedad. Y eso no implica ser deslear, trapero o de una forma u otra. ¿Y a qué tú atribuyes que él, después que le decía Tayota a Luis Abinader, ahora lo apoya fervientemente? Tú tienes que preguntarle a Hipólito. Tú eres un hombre que conoces. No, pero yo te puedo decir lo que yo creo al respecto. Yo siento que una de las formas más miserables de ejercer la política es etiquetar al rival. Usted tiene que exponer sus ideas y que sea la sociedad que al final de la jornada la valide o no. Yo no soy amigo de etiquetas, de ningún tipo de prejuicio, porque si estamos en el siglo XXI, los políticos tenemos que dar manifestaciones que están por encima de ese tipo de diatribos. Yo no estoy de acuerdo con ese calificativo, ni creo que hay que hacer ninguna campaña sucia contra ningún político, porque eso lo único que revela es que la sociedad dominicana expresa un nivel de atraso que tenemos que superar todos. Entonces, ¿qué representaría a Guido Gómez Mazara y por qué los pegemeístas deben votar y apoyar a Guido Gómez Mazara como candidato presidencial? Perfecto. Y te agradezco la pregunta. Nosotros creemos firmemente que la vida política dominicana necesita reconstruir el bloque liberal progresista. Porque desafortunadamente en el país todas las fuerzas electorales con potencialidad se han movido hacia los sectores conservadores. Y un partido que tiene como raíz histórica al doctor Pellagómez tiene que reivindicar eso. Justicia social, igualdad, fortalecimiento de la institucionalidad, inclusión de los sectores históricamente excluidos. Y una mejor distribución de la riqueza. Cuando este país se encauce en esa dirección, todos nos vamos a sentir orgullosos del modelo democrático que tenemos. Porque al final de la jornada, el apelativo constante a ese síndrome autoritario es el resultado de que la democracia dominicana no le ha cumplido a la mayoría de ciudadanos y ciudades. Guido, tú hiciste una denuncia en el sentido de que hay una lentitud por parte de la Procuraduría General de la República en los expedientes de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda y el otro ministro administrativo de la presidencia. Y da la impresión como que hay una especie de acuerdo. Bueno, tú lo dices, franqueado, que hay una especie de acuerdo entre el PLD. No, no, no. Te explico. Yo no acusé a la Procuraduría General de la República. Porque si hay una figura que engalana la gestión de gobierno es Miriam Hermann. Pero si la Procuraduría va lenta, ella es la Procuradora. No, no. Yo lo que dije fue lo siguiente, y lo reitero en tu programa. Que me llamaba la atención que desde mi gobierno no se ha autorizado la implementación de una auditoría en el caso de José Ramón Peralta. Después que duramos tantos años diciendo que las visitas sorpresas tenían que ser examinadas. Y eso no es culpa de la Procuraduría. Es culpa del ministro encargado de autorizar la auditoría. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Lamentablemente y desafortunadamente. Y dije que en el caso de Donald Guerrero, hay una intención de frizar la acción producto de pactos e intentos políticos que tienden a convencer al presidente de la República en el interés de que si es lento en la acción, podría eso provocar un ambiente de entendimiento político con Danilo Medina. Y dije que una cosa y la otra es lamentable, que la sociedad dominicana no votó por eso, y el que incurre en ese acto está traicionando la voluntad de la mayoría de los dominicanos y dominicanas que creyeron en un cambio de verdad, no un cambio de mentira. Entonces, otra cuestión. ¿Qué método tú entiendes que se va a imponer o que lo impondría para la escogencia de candidato presidencial? No. En lo que respecta, te voy a hacer una aclaración, en lo que respecta al modelo de convención, nadie puede imponer. La Junta Central Electoral regula el proceso. Ahora, lo que la tradición ha indicado es que el voto sea universal, directo y secreto. ¿Cómo tú analizas la actitud que asumió Edio Olivares en ese proceso, que se veía medio activo y combatiente y después resultó que hizo un pacto? ¿Tú sabes que yo soy muy propenso a ser considerado con los compañeros cuando actúan políticamente? Yo siempre pienso que debe ser la sociedad que juzgue ese tipo de comportamiento. Ahora, el que se ha mantenido siendo coherente siempre soy yo, porque yo ni me doblo ni me doblo. Un mensaje final. A la mayoría de los compañeros y compañeras que tengan fe, que el cambio dentro del cambio lo vamos a representar, lo vamos a hacer con responsabilidad, con orgullo y conscientes de que la democracia dominicana necesita a un presidente de la república que se parezca a ustedes, que entienda los problemas de ustedes y que vaya al gobierno fundamentalmente a no ser mensajero de oficio de grupos económicos. Bueno, señores, ustedes han visto la comparecencia del doctor Guido Gómez Mazara, aquí en 60 Minutos con Omar, un alto dirigente y aspirante a la presidencia de la república por el partido revolucionario moderno. Gracias por haber compartido con nosotros y mañana los esperamos a esta misma hora. Gracias por ver el video.